¿Saben? De entre los pocos vicios que mi presupuesto me permite tener, más allá de ser adicto al trabajo, a dormir y a dar repasos antes de un examen importante, no mío, sino de alguien más, creo que el peor de todos con el que más he tenido que batallar es este aparato. Y por lo que veo, desde acá, no soy el único. Y quizá, no es tanto el aparato, ¿verdad? Porque aparatos vienen y van. Quizá es más estar conectado a una pantalla que tenga acceso a internet. Pero, ¿saben? Lo gracioso con este tipo de adicciones es que no es de esa clásica adicción que te mata. No, no, no. La adicción a internet no te mata, pero tampoco te deja vivir. De hecho, hoy vamos a aprender cómo es que esta tecnología, la interacción con las redes sociales, puede estar interactuando con el propósito con el cual el Señor nos creó. ¿Saben? La tecnología nos hace parte de una guerra que se está jugando en cada cabeza, alrededor de todo el mundo, todo el tiempo. ¿Y saben? Creo que vamos perdiendo. Pero para contestar esas preguntas, para contestar el cómo y por qué una red social puede modificar nuestro propósito de vida, el propósito con el cual fuimos creados, vamos al principio, vamos a Génesis. Ya vi que tienen sus Biblias muy bien ahí, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el principio de todo. Porque para responder esta clase de preguntas complicadas, hay que retroceder cientos de años en el pasado y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Alguien que quiera leer Génesis capítulo 2, versículo 15? Excelente. A ver, déjeme, le paso el micrófono. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Gracias. Pues al parecer el hombre se tomó muy en serio esto, porque desde que la humanidad se reducía a esas dos personitas, pues la economía del mundo fue agrícola. ¿Y saben cuánto tiempo la economía mundial se basó en la agricultura? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Cuántos años? ¿Los escucho? ¿Alguien? ¿Qué quiera? Exactamente. Poco más de 5 mil años. Gracias, señor Héctor. Y, ¿saben? Cuando llegamos a la Edad Media, pues nos encontramos con un panorama, algo diferente. Los señores feudales empezaron, pues, a darse cuenta que había grandes ciudades y las personas empezaban a abandonar los campos para ir a la gran ciudad a echar fortuna. Pero entonces llegó un hombre, James Watt, para cambiarlo todo. Porque apenas estaban acostumbrados a ese sistema y entonces vinieron las máquinas y cambió todo. Bueno, para él no, él se quedó en su granja, pero para los demás sí cambiaron las cosas. El poder del acero, del carbón, del vapor, empezaron a mover la economía hacia otros sectores. Pero, ¿saben? Justo cuando creían que nos estábamos acomodando y que, bueno, vamos a estar en la revolución industrial, no sé, otros 4 mil años, bueno, llegaron las máquinas. Llegaron las computadoras y, bueno, ahora la economía se mueve a través de algo que estos dos hombres, George Akerlof y Michael Spence, en 2001, ellos ganaron un premio Nobel de Economía. Sí, hay premio Nobel de Economía y yo me enteré apenas para hacer este sermón. Pero el punto es que estos dos hombres dijeron que, por cómo se están moviendo las cosas, nosotros deberíamos pensar en algo llamado Economía de la Información. Pero, antes de avanzar un poco, porque pues eso pasó en 2001, eso es 2019, ¿alguien aquí estudia negocios internacionales? ¿Alguien? ¿Hay alguien presente? O de la facultad, o de la facultad. Ah, mira, aquí hay alguien de negocios, es excelente. Muy bien, aquí la compañera nos va a ayudar con una definición. Para ti, ¿qué es Economía? Piénsalo, Economía. Crecimiento de compañías, de todo lo que se mueve, entradas, salidas. Crecimiento, entradas, salidas, me agrada. Pero, ¿saben cómo dice mi crush? Vamos a buscarla en Google. Así que, define Economía. Si la pueden leer, yo la busqué, no me gustó la definición que Google ofrece, ahí la pueden leer. Esta me gustó más, la de, a ver, ¿de qué página era? Economipedia. Ahí está. Se las leo para los que no alcanzan a verla. Ahora, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Administrar recursos para atender necesidades. ¿Saben? Es curioso. Las economías, yo no soy experto en esto, pero lo vamos a explicar así. La economía agrícola, bueno, la economía básicamente es administrar tu recurso más valioso y tu recurso más escaso. En la economía agrícola, pues, el recurso más valioso es la tierra, porque si no tienes tierra, no puedes plantar. Y es escaso, porque si solo tienes un metro cuadrado de tierra, así tengas una tonelada de semillas, solo puedes plantar en ese metro cuadrado. Lo mismo en la economía industrial. El recurso escaso, pues, es la mano de obra. Porque, bueno, se necesitan al menos nueve meses para sacar una nueva mano de obra y no vas a poner a trabajar a alguien recién nacido en la mano de obra, ¿verdad? Necesitas otros, ¿qué les gusta? 12, 15 años, ¿sí? Los ponen a trabajar en esa edad, en aquellas épocas. Así que, es el recurso más escaso. Pero les prometo, métanse 15 segundos en Facebook, solo 15, y se darán cuenta que la información no es ni escasa, ni mucho menos valiosa. ¿Saben? Aquí hay un dato que cuando lo escuché, sí me cautivó. Si de un lado de la balanza ponemos todo, todo lo que el ser humano ha aprendido en 6.000 años, desde Adán y Eva hasta el año 2000, y del otro lado ponemos lo que se genera en Internet, ¿cuánto tiempo creen que le toma a Internet generar la misma cantidad de información que el ser humano ha elaborado en 6.000 años? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuánto tiempo le tomará a Internet igualar la cantidad de datos que se generaron desde Adán y Eva hasta el año 2000? ¿Un minuto? No, tampoco, tampoco. ¿Media hora? No. ¿Segundos? No. ¿Dos? ¿Más? Es más de un día, se los pongo así. Exactamente. A Internet le toma solo dos días tener la misma cantidad de obras de arte, música, literatura y todo lo que usted quiera del tamaño de una biblioteca que ocuparía toda la información de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el año 2000. Y todos son memes. Así que, la economía de la información, según varios autores, debería llamarse, no economía de la información, sino economía de la atención. Piénselo, piénselo por un momento. Es un recurso valioso y es escaso. Solamente tenemos, ¿qué? 24 horas para ponerle atención a las cosas. Y bueno, de esas 24 horas, pues hay que ocuparlas para cosas poco relevantes como dormir, estudiar o comer. ¿No? Y saben, les prometo que nadie, nadie pone algo en Internet. Ese chico que hace el chiste en tu clase, no hace eso sin esperar recibir atención. La atención que tú le das a un medio es atención que el otro pierde. Y ¿sabes qué? Los gigantes del Internet lo saben. Recientemente, el CEO de Netflix, precisamente, bromeó diciendo, nuestros competidores más grandes son Facebook, YouTube y el sueño. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿el sueño? La demanda de datos crece cada, cada día. Pero ¿sabes? Tu atención sigue igual, solo sigues teniendo 24 horas. Detrás de estas aplicaciones están las mentes más grandes de todo el mundo. Expertos en diseño, tecnología, ciencia, neurología, medicina, con un único propósito. Mantenerte adicto. Explotar todas las debilidades que tiene tu cerebro con tal de que permanezcas más pegado a tu teléfono, aunque sea unos segundos para ver anuncios. Años de estudios y libros los respaldan. Su cliente no eres tú, por eso el servicio es gratis. Porque su cliente son las grandes corporaciones que quieren extraer tu atención y tus datos. Y ¿saben? A veces se lo ponemos demasiado fácil. Y tú me dirás, Wiki, yo tengo libre albedrío, así que yo decido cuándo parar de ver memes. Pero no es tan fácil, ¿saben? Yo te diré, mi vida no es tan fácil. Quiero que hagamos un experimento. Saca tu teléfono. Bueno, si no es que ya lo tenías afuera, ¿verdad? Saquen sus teléfonos. Vayan a la sección de ajustes. Ahí ajustes o configuración, como lo llamen en sus teléfonos. Sección de dispositivo, aplicaciones. Y ahí en aplicaciones van a descubrir una sección que dice permisos de aplicaciones. ¿Vale? Les daré tiempo para que lo encuentren. Mientras tanto, cada vez que tú te conectas a Facebook o algún servicio de Google, llámese como se llame, hay una inteligencia artificial que rastrea tu movimiento pupilar en la pantalla, que sabe a qué le acabas de dar me gusta, que sabe a dónde estás. ¿Ya vieron los permisos de sus aplicaciones? ¿Ya vieron que sus aplicaciones tienen derecho a saber dónde están? ¿Que encienden su micrófono? ¿Que conectan con su cámara? Noticias. Google sabe cómo es su rostro, cómo es el rostro de sus amigos. Si alguna vez se han tomado una selfie, Facebook sabe cómo es su rostro, cómo es su tono de voz, cuándo contesta llamadas, a quién se las contesta y dónde está cada momento del día. Por eso no es de extrañar que usted va a un Starbucks y de repente en Instagram le empiezan a aparecer anuncios de Starbucks. O haces una sola compra en Mercado Libre y ahora de la nada todos los anuncios de Facebook son de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene una biblioteca extensa llamada Internet, que cada dos días hace una biblioteca inmensa con un único objetivo. Mantenerte pegado más horas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que de momento es el único objetivo. Porque sería lamentable que hubiese una profecía allí en Apocalipsis que diga que, pues, va a haber un grupo al cual no le van a caer bien los políticos y que los van a perseguir hasta la muerte, ¿no? Sería lamentable que supieran dónde estamos. Así que, ¿saben? A mí me preocupa que no solamente está en riesgo el tiempo. Que por sí, los que estudian medicina me entenderán, tiempo es una cosa increíblemente corta, ¿no? Está en peligro algo más. Está en peligro la raza humana. ¿Y por qué lo digo? Por esto. Vamos, con el permiso de las autoridades aquí en Antropología y Teología, vamos a intentar separar un poco lo que es un ser humano, definir lo que es un ser humano. Busqué la definición en Google, pero no me gustó mucho, así que vamos con esta. Un ser humano puede definirse por estas cosas. empatía por lenguaje, por inteligencia, que no muchos, pero pues ahí vamos, y espiritualidad. Y sí, hay perros que, hay perros que huelen cuando estás triste y se sienten tristes, sienten empatía. Sí, hay animales que utilizan herramientas que demuestran un cierto grado de inteligencia. Y todos recordaremos a Coco, la gorila que era capaz de hablar en lengua de señas, al menos en Estados Unidos, y que pues podía comunicarse con los seres humanos. Pero les apuesto, les apuesto que nunca van a encontrar en la naturaleza otro individuo, otra especie, que termine de ver su capítulo favorito, de su serie favorita. Baje la pantalla, mire por la ventana hacia el infinito, con ojos aborregados, suspire, y se pregunte, ¿por qué acaban de matar a mi personaje ficticio favorito? Ella solo quería elefantes, y murió aplastada por escombros. Pero, ¿saben? Estamos perdiendo la empatía. Vamos a hacer otro experimento cortito. Quiero que mires a quien tiene sentado a tu lado. Míralo por un momento, y dile algo feo. No te preocupes, no estás sentado junto a tu crush, así que no hay problema. Bueno, los casados sí, ¿no? Híjole. Bueno, cuando le dices algo feo a una persona, pone cara fea. Pero, ¿sabes qué? Tu cerebro ve esa cara fea, y también hace una cara fea. Porque sabe que le hiciste daño. Eso que le hiciste sentir a esa persona, el cerebro lo ve, y las neuronas espejo reflejan esa emoción. Es un mecanismo de protección colocado por Dios para que no le hagamos daño a quien sea. Pero, ¿sabes? En internet no tienes nada de eso. Como vimos precisamente en el encuentro MJ con el pastor Freddy, que abordó parte de esto, en internet no tenemos nada de eso. En internet tenemos, ¿qué les gusta? Una foto de perfil que es un gatito, un automóvil, cualquier cosa menos tu cara, y una opinión que claramente no refleja la tuya. Si alguien ha entrado en Twitter recientemente, bueno, Twitter desde este año se convirtió en el vertedero donde todo mundo tira su odio, por alguna razón. Y, bueno, si fuéramos capaces, si tan solo fuéramos capaces de entender a otra persona, de comunicarnos, de hablar, veríamos que en el fondo, pues, nadie es tan diferente a los demás. Pero el problema es que el feed de noticias solo te muestra noticias, porque así funciona el algoritmo, solo te muestra noticias que están de acuerdo con tu punto de vista. ¿Pero qué crees? A todos les muestra eso. Si tan solo hubiera un modo de... Ah, comunicarnos. ¿Cuántos usan Snapchat? Sí, yo también he utilizado el filtro de perrito, no hay problema. ¿Cuántos? Manos arriba, no tengan vergüenza, gracias. Snapchat tiene estas cosas llamadas Snap Tricks, ¿no? O rachitas, para los que no hablamos inglés. Esas rachas, cada día que intercambias una conversación con tu contacto, pues, va creciendo, va creciendo, y conforme pasan los días, créanme, se vuelve complicado romper esa racha, ¿no? Porque ya llevas, ¿qué te gusta? Un mes, seis meses, un año, hablando con esa persona, y romper tu racha con tu mejor amigo, o con tu novia, después va a venir diciendo, ¿qué? ¿Rompí nuestra racha de seis meses? ¿Qué pasó, José Luis? Pero, en fin, a veces, solo se intercambian Snaps para mantener la conversación, y miren, el sabio habla porque tiene algo que decir, el tonto, porque tiene que decir algo, y no pasa solo con los milenials y la generación Y, pasa con los medios, los medios están atestados, que salió un nuevo meme, lo comentan, que un señor racista dijo algo racista en Twitter, primera plana, qué sorpresa, lo comentan, incluso en los días donde no hay noticias, tienen que decir algo, así sea lo más tonto del mundo, y todavía hay reporteros que hacen bien su trabajo, y excelente, todavía tenemos reporteros aquí en este país, que Dios los bendiga, hacen un buen trabajo, pero saben, sus investigaciones quedan sepultadas sobre todo lo que publican los demás medios, porque tienen algo que decir, tienen que estar diciendo algo, y no estoy diciendo que estamos perdiendo nuestra capacidad de comunicarnos, que algunos, ahí van, pero lo que estoy diciendo es que estamos haciendo irrelevante nuestra capacidad de comunicarnos, ¿saben? si tan solo pudiéramos hacer ah, bueno, la inteligencia tiene dos partes, normalmente, una es la perseverancia, y la otra la espontaneidad, y vamos a hablar primero de la perseverancia, porque a los de medicina les gusta esto, ahí están, la espontaneidad y la perseverancia, ¿saben cuánto tiempo le toma a un ser humano normal concentrarse para resolver un problema? ¿concentrarse para empezar a memorizar algo? 23 minutos, eso le toma a un cerebro humano normal empezar a concentrarse para memorizar una lección, un trabajo, cualquier cosa, 23 minutos, pero ¿saben en promedio cuánto tiempo llega una nueva notificación a un teléfono? ¿cada cuánto se imaginan? cada cuatro minutos, ¿lo ven? ¿ven el problema? nos toma siete maruchans y media concentrarnos, si, el foráneo me comprenderá, nos toma siete maruchans y media concentrarnos, pero solo en cuatro minutos ya llegó una notificación de mi grupo de stickers, ya llegó una notificación de Candy Crush que ni juego pero ahí lo tengo descargado para que me siga enviando notificaciones entonces les tengo noticias nadie se está concentrando te preguntarás tú que estudias medicina o alguna carrera similar ¿por qué no saco diez en los papelitos del doctor Merino? ah porque no te estás concentrando ¿por qué no soy capaz de hacer bien mi trabajo? ah porque no te estás concentrando y tú me dirás bueno bueno Isai quizá no me estoy concentrando pero tengo buenas ideas y yo te diré ¿cuándo? ¿cuándo tienes buenas ideas? porque sabes las buenas ideas nacen en solo dos lugares cuando estás aburrido y cuando estás solo allí la mente empieza a divagar es por eso que el señor Jesús se apartaba a la soledad para poder conversar con su padre para poder tener contacto con lo inmaterial pero estamos ahí cada vez que nos estamos en el baño en la fila del metro en el transporte público ahí estamos y en ese momento nuestras neuronas las dos neuronas que aún tenemos vivas conectan y empiezan a surgir las ideas los grandes proyectos ahí cuando estás debajo de la ducha del baño recuerda se te prende la idea pero sabes qué evitamos todo eso porque finalmente una notificación es un alivio muy bueno para la soledad y el aburrimiento pero evitamos estar a solas con nosotros mismos para evitar estar a solas con nuestra voz interior y quién sabe quizá querramos estar atareados para evitar escuchar la voz de Dios se sintió raro ¿verdad? bueno un celular es lo último que tú te acuestas cuando te vas a acostar es lo último que ves y probablemente también sea lo primero que veas si tienes chorrocientas mil alarmas como yo pero ¿sabes? tú me podrás decir ah bueno sí todo esto está bien pero al menos al menos las redes sociales traen alegría me hacen reír traen felicidad y sí pero no nunca antes y ya sé los psicólogos me dirán no es que es porque tenemos mejores estadísticas ahora sí la gente va al hospital pero aún así salió un estudio recientemente donde dice que nunca en la vida había habido una tasa tan alta de suicidios y de gente que se mueve al movimiento LGBT y gente que tiene sobredosis de drogas y esto parece que la depresión es la enfermedad de esta era y a primera vista parecería que no porque hoy tú trabajas en una consultoría especializada en marketing digital pero si hubieras nacido hace 70 años habrías trabajado en una mina de carbón o un barco ballenero o habrías sido enlistado pero hoy ¿por qué peleamos contra tanta depresión por esto? tienes un aparato un rectángulo que te permite ver la rosa de Guadalupe y Badabun sí en ese mismo rectángulo ves la vida de alguien más y a través de lo que ves ellos solo son felices en fotos pero tú te lo crees y ahí te vienen todos los males del mundo los que no puedes controlar los que realmente no te importan y los que no importarán dentro de muy poco pero sabes todo eso va a tu mente todo eso poco a poco va mermando tu salud mental hasta el punto donde la ansiedad de los demás la depresión de los demás se hace tuya y repito no tienes un momento de soledad de quietud de meditación para descargar todo eso frente al Señor y eso se te queda y ahí los veo en la consulta para que tengan su alperazolam pero bueno el problema no es fácil si mañana Mark Zuckerberg se plantara enfrente de toda su oficina de delegados y les dijera ya no más señores ya no vamos a utilizar estas aplicaciones que solo drenan datos de nuestros competidores bueno el consejo le diría y como competimos contra las organizaciones que si van a mantener esos algoritmos funcionando porque el problema es bastante complejo porque pues estas aplicaciones estas inteligencias artificiales dependen de un sistema de un sistema que da trabajos que da de comer a gente y si hay problemas como guerras islas de basura islas que se derriten hay problemas grandes más grandes que resolver que tu conectividad de internet pero sabes esto es lo que necesitamos para resolver esos problemas las guerras las hambres las islas de basura necesitan empatía comunicación inteligencia espiritualidad los grandes problemas de la humanidad sorpresa necesitan seres humanos para resolverse y saben hay buenas noticias bueno no dije excelentes noticias dije buenas noticias ¿verdad? bueno si aquí alguna tribu me quiere invitar para darles este curso mentira ok estas son las buenas noticias todo queda en manos del mercado pero tú amigo mío que me escuchas amigo televidente tú eres el mercado en este libro si alguien lo leyó Richard Dawkins un gran científico ateo ni modo dice lanza una pregunta casi hacia el final una pregunta que me hubiese gustado contestarle ¿no? él se pregunta ¿por qué en una evolución puramente darwiniana donde se supone que el rey del más fuerte domina al más débil y estas cosas ¿por qué nacieron sentimientos como la bondad la empatía el trabajo en equipo? ¿por qué? él no lo responde hábilmente no lo responde pero aquí lo podemos responder primero porque no vinimos de una evolución puramente darwiniana eso primero pero segundo porque existe algo llamado reciprocidad si yo hago el bien a alguien esa persona lo recordará y querrá hacerme el bien la siguiente vez y pues además si descubro que vendiste mis datos a una corporación para montar de presidente a alguien en un país pues quizá no te vaya tan bien ¿verdad? es por eso que los números de Facebook se están desplomando en este continente ¿por qué? por reciprocidad y saben creo que hay una manera de resolver esto al principio al principio de este sermón habíamos hablado acerca de que nuestra interacción con las redes sociales pueden mermar nuestra capacidad de aceptar el propósito con el cual Dios nos dio el propósito que Dios nos dio y saben aquí me pregunté ¿cuál es el propósito que Dios nos dio? y bueno no podía buscarlo en Google porque pues ese tipo de respuestas no aparecen ahí pero sí apareció esto amor en la mayoría de literatura que uno consulta para hacer este tipo de programas del leraje de White y estas cosas pues aparece eso continuamente aparece el amor como el gran protagonista y saben no me pareció después extraño miren les leo algo que que los actores algo que los actores de nuestra economía de la atención están decidiendo ignorar es que la atención no vale para mucho realmente al final porque a corto plazo la atención la puede generar cualquiera alguien se acuerda de el ¿cómo era? alguien se acuerda de este señor que decía hay muchas cosas ¿sí? ¿alguien recuerda su nombre? no porque a corto plazo cualquiera puede ganar la atención a largo plazo lo que importa lo que importa realmente es la reputación ese sistema no va a cambiar solo como adictos que somos porque no creo estar solo en esto yo también estoy batallando en este momento con eso como adictos que somos a la información a las selfies a escrolear Instagram a pesar de que lo acabo de escrolear y lo actualicé y ¡oh! salió una foto nueva ¡yay! hay que reconocer hay que reconocer el problema en un mundo secuestrado por nuestros impulsos más básicos la única libertad que nos queda es la libertad de la disciplina apagar el teléfono ponerlo en modo avión concentrarnos de verdad en las cosas que nos importan darle tu atención a las cosas que realmente necesitan atención como tu crush por ejemplo y obtendrás buenos resultados te lo garantizo dale la atención que requiere a Nato y vas a pasar a Nato dale la atención que requieren tus proyectos de hacer sketches y vas a hacer los 50 sketches que tienes que hacer para mañana bueno pasado el lunes esta es la oportunidad de cambiar nuestra economía de una economía de la atención en una economía de lo que siempre debió haber sido en la mañana en la clase de Juan Carlos allá en los juveniles un muchacho dijo una frase bastante inspiradora tomada de Will Smith Will Smith en este programa del rapero mencionaba que a veces hacemos las cosas al revés vamos a trabajos que no queremos para conseguir aprobación de gente a la cual no necesitamos que nos dé su aprobación para consumir cosas que realmente no queremos hacemos las cosas al revés deberíamos levantarnos todas las mañanas e ir a trabajos que nos gustan hacer cosas que nos gustan por las personas que nos gustan para estar con ellas y vivir bien porque lo que importa es que recordar recordar que en el futuro cuando Jesús esté aquí lo que va a importar va a ser el amor la economía no va a ser una economía de la atención ni de la información ni agrícola ni nada de eso la economía va a ser el amor y no me refiero a esta clase de amor no ese amor que regala chocolates no, no, no me refiero a ese amor que trasciende que hace que comunidades de extraños se vuelvan familia ese amor que une a una madre con su hijo ese amor que es capaz de relacionarnos de que enfrentemos como humanidad ese infinito infinito mar de entropía que nos rodea porque saben al final cuando todos los medios de comunicación y todos sus aparatos toda su infraestructura ardan en el lago de fuego final y después de eso ¿saben lo único que va a importar? ¿saben qué es lo único que va a importar realmente? el amor el amor será la única moneda de cambio así que el amor es el único propósito con el cual Dios te ha traído esta iglesia Dios te ha traído aquí el amor es la única razón es el único propósito por el cual seguimos aquí que Dios los bendiga con el que Gracias.